Donde hay futuro, hay un sanjuanino. Proyecto José María. Haciendo que el futuro cobre vida. De San Juan hasta Tokio, alentamos con pasión a nuestra delegación que compite en estos Juegos Olímpicos. Sientan la camiseta argentina y demuestren sus destrezas con el orgullo de ser sanjuaninos. San Juan Olímpico. Gobierno de San Juan. San Juan. Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de Telesol. Concluyeron los Juegos Olímpicos y Almateur estuvo compartiendo los momentos más importantes de los seis atletas sanjuaninos en la cita olímpica. A continuación, un resumen de las sensaciones de los seis sanjuaninos que estuvieron aquí en Tokio 2020. Momentos únicos vividos en la vida. A pesar de la pandemia, muy contenta de haber podido estar acá. De experimentar lo que son los Juegos Olímpicos. Así que nada, súper contenta. Bueno, antes que nada, muy contenta de haber podido representar el país en estos Juegos. Súper orgullosa de estar acá y bueno, ahora esperar lo que sí viene. La zona fue muy fuerte. Nada, capaz no jugamos como lo planteamos, pero yo creo que cada una dejó lo que pudo. Así que nada, nos vamos con que lo dejamos todos. Sí, siento que este roce, la verdad, es un privilegio y jugar a este nivel, la verdad, te hace abrir los ojos, te hace ver un montón de cosas que tenés que mejorar para estar a la altura y venir a jugar y jugarle igual a estas potencias. Bien, muy feliz. La verdad que muy feliz, orgulloso. Ya cuando termina la competencia creo que uno empieza a pensar en toda la gente que estuvo en todo el proceso, que fue un proceso larguísimo. Creo que vivir un Juego Olímpico es tremendo. Lo decía, lo hablaba con mis amigos. Creo que si me preguntabas, hace unos años que estaba en Barrial, ni me lo imaginaba. Y hoy estar acá terminando un ciclo olímpico, habiendo jugado los tres torneos clasificatorios, la verdad que es un orgullo. Y nada, ya seguir creciendo, no fue el resultado esperado, pero bueno, sabemos que esta es mucha experiencia y el deporte de revancha. Sin duda, el mayor logro hasta ahora de nuestra carrera, poder compartirlo con Bruno, que es una persona que aprecio mucho, y Mati también, que somos los tres sanjuaninos. Así que muy contento y disfrutándolo al máximo. Después de un esfuerzo tan grande, venir de un viaje del 20 de mayo, venimos lejos de la familia, lejos de nuestros seres queridos, y poder terminarlo de esta forma, la verdad que es increíble. Así que, como te dije antes, muy feliz. Increíble, la verdad que es una barbaridad también, así que nada, muy feliz, muy feliz. No somos conscientes ninguno de lo que hemos logrado. ¡Qué jugador que sos! ¡Un abrazo, viejo! Gracias por apoyar, la verdad que no me sale en palabras, quiero ir a disfrutar y muchas gracias. No, como lo habíamos dicho antes, increíble. Nos conocíamos una alegría así, para poder llevarnos, y la verdad que estamos muy contentos por colgarnos esta medalla en este momento. Fue un proceso muy duro para nosotros, la venimos luchando hace mucho tiempo ya, y la verdad que es un orgullo gigante haber podido cargarnos esta medalla en el cuello. La verdad que es un mimo al alma increíble. Un saludo grande a toda la gente de San Juan, que nos van acá siempre, y bueno, esto también es para ustedes. Muchísimas gracias Candelaria Herrera, Fernanda Pereira, Bruno Lima, Matías Sánchez, Federico Pereira y Agustín Bugallo, por compartir sus sensaciones en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateu.